Con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la librería Valentina Cancer presenta una colección de libros dedicados a mujeres de ayer, de hoy y de siempre, que han luchado y contribuido a los principios de igualdad, educación y emancipación. La colección consta de títulos tan diversos e interesantes como Tres Mujeres Fuertes, Las Rapadas, Paso a las Mujeres, De Criada a Empleada, La Mujer en los Textos Literarios o El Segundo Sexo, con autores y autoras, novelistas, historiadores, ensayistas de prestigio y reconocimiento, como entre otros Virginia Woolf, Karen Offen, Mary Bustoncraft o Eduardo Galeano, siendo algunas de estas figuras vanguardistas y académicas en investigación de corrientes relativas al género. Recordaros que, además de esta colección, la librería Valentina Cancer, en sus diferentes secciones, os ofrece, para los amantes de la lectura, una amplia variedad de libros para todas las edades, intereses y gustos.